¿Qué es un amigo? Aquel que se quita la camisa para que tú la uses o aquel que te acompaña con honestidad en las buenas, en las malas y en cada momento de tu vida. Definamos amistad. La amistad es algo que surge un vínculo entre dos personas que para la amistad son iguales. No importa la diferencia de edad, no importa la diferencia de sexo, de situación económica, no importa el nivel de estudios, no importa nada, nos elegimos para ser amigos porque tienes cualidades que resuenan en mí, que me gustaría tenerlas o que las tengo y que te reconozco un valor. Por eso cuando decimos estimo a esa persona, ¿qué es estimar? Reconocer valor. Entonces, si vamos a ser amigos, hay que entender que los amigos no son obligación. No es como el hermano que ya te tocó o el papá que no te cae bien, pero pues es tu papá, o el abuelo que te choca, pero pues ya es tu abuelo. Este es un amigo que escogiste. Y yo te pregunto, ¿por qué si lo escogiste, luego andas inventando pretextos para no ir a las reuniones o no pasar tiempo con él? ¿Por qué si lo escogiste, luego le mientes? Dices que para que no se enoje, acabas haciendo cosas peor. ¿Por qué si es tu amigo, hablas de atrás de él a sus espaldas con otros amigos? Ah, caray, ¿verdad? Me van a decir algunos, Gaby, ¿me espías? No, no los espío, pero los conozco y conozco al género humano. Es que lo que tenemos cerca, la persona que tenemos cerca, es a la que observamos o a quien está al frente de nosotros, quien viene atrás ni volteamos a verlo. Pero al que tienes junto lo ves, te comparas, compites. Hay unas personas que han cargado con los celos de su amigo toda la vida y no se han dado cuenta. Estoy viendo una serie en la televisión, se las recomiendo, tiene dos o tres escenitas pasadas de tono, se llama White Lotus, el loto blanco. Y trata de un hotel, pero en esta temporada hay unos amigos y el amigo, uno de ellos acaba de hacer muchísimo dinero, el otro se supone que ya lo tenía. Y están cenando y están platicando, se toman unas copas de más y uno empieza a reclamarle al otro. Es que tú siempre te has metido con todas las niñas que a mí me gustaban. Tú tenías que ir y tú tenías que acostarte primero con ellas. Como yo te ganaba en la escuela, como yo era más listo que tú, como yo sacaba las mejores calificaciones, tú me querías ganar en lo otro. Y empiezan una discusión feroz. No les voy a spoilear porque es muy buena serie. Pero es uno de los muchos temas que se tratan ahí, la rivalidad en alguien que has tenido junto. Porque yo quiero lo que él tiene. A mí me gusta lo que ella posee o cómo es o cómo habla o la suerte que tiene o el éxito. Y si empiezas a desarrollar competencia, comparación, rivalidad, todas esas palabras excluyen a la amistad. Porque la verdadera amistad, el verdadero amigo se alegra con el bien del otro. Aunque no sea tu bien. Y les cuento esta que es muy buena. Hace tiempo, cuando iba a salir, bueno, ya había salido Convénceme de Vivir, mi libro maravilloso, justo que trata de un crucero, de la historia de Bárbara, que va a bordo de un crucero. Una de mis amigas muy queridas me invitó a un crucero. Por el trabajo que ella tiene, tenía la oportunidad de ir así en estos viajes de reconocimiento. Y el viaje era gratis. Y era un viaje increíble en crucero. Bueno, un recorrido que ya ni quiero pensar porque vuelvo a llorar de la tristeza. Porque me invitó y tuve que decir que no. Porque en ese momento que sopecé, era la promoción de mi libro. Empezaba a salir, yo tenía ruedas de prensa, tenía que ir a medios, tenía que acompañar mi libro. Como se acompaña un niño que está empezando a caminar, entonces no lo quieres dejar solo. Y bueno, dije que no. Pero entonces mi amiga invitó a otra amiga nuestra, somos tres que nos llevamos muy bien, y ellas se fueron. Les prometo, les juro, y saben que no uso esa palabra en vano jamás, que me dio un gusto, que la pasaron increíble. Que cuando regresaron nos juntamos a que nos enseñaran fotos, a que me contaran sus anécdotas, todo lo que pasaron. Lo disfruté, yo creo que era lo más cercano haber ido, si hubiera ido hubiera disfrutado más. Pero disfruté muchísimo por ellas. En ningún momento me dio coraje, en ningún momento me enojé, nada. Me dio una felicidad genuina su bien. Tú pregúntate eso con las personas que son tus amigas o tus amigos. ¿Te da gusto? ¿Te da envidia? ¿Qué sientes cuando le va bien? ¿Qué sientes cuando ves sus propias redes sociales y ves lo que pasa? Yo me aprecio de tener amigas que verdaderamente se alegran con lo mío, que lo comparten, que lo dicen, que ellas mismas son las que recomiendan mis libros o me mandan personas a terapia. ¿Por qué? Porque confían en mí y porque les alegra que me vaya bien. Revisa tu concepto de amistad. Y cuando se terminó una amistad, porque esa persona ya no le suma a tu vida, que no te tiemble la mano. Bueno, deberíamos de ser como las empresas. Las empresas se tardan mucho tiempo en contratar a alguien. Le hacen muchos exámenes, muchas pruebas, muchos filtros, hasta que están seguros que es el candidato. ¿Pero qué pasa cuando una empresa se da cuenta que el empleado que tiene no funciona? Lo despide así. Lentos para contratar, rápidos para despedir. Yo creo que de alguna manera deberíamos de ser iguales en la amistad. Tárdate en ver a quién le cuentas tus cosas, en quién confías, a quién le presentas a la persona con la que estás saliendo, con quién compartes o viajas, a quién le cuentas tu intimidad y las cosas de tu familia. Uy, cuántas historias conozco yo y cuántas ustedes de que el mejor amigo fue el que lo traicionó, el que le hizo un fraude, el que acabó andando con su novia. Cuéntenmelas. ¿Me lo escriben? No pongan nombres para que no metamos a nadie en problemas. Pero aquí en los comentarios déjenme saber sus historias, sus traiciones, sus dolores con amigos y cómo se han decepcionado por eso. Pero no se decepcionen de la amistad, el concepto. Decepciónense de la persona. Y si esa persona no le agrega valor a tu vida, no le suma experiencias, no hay honestidad en la relación, despídete de ese amigo y haz nuevos. Estamos comenzando el año. Todavía estamos en enero. Es muy buena época para que empieces a decidir, quiero tomar una nueva clase de algo, me quiero meter en este círculo de lectura, quiero hacer esto o yo quiero empezarlo y quiero abrirme a la posibilidad de que más personas lleguen a mi vida. Y hay que hacerles espacio. Les platico esto y con esto cierro el Tanatotip. Imaginen un bosque en el que estamos, un bosque hermoso, pero hay tantos árboles que todo a la parte de arriba está llena de copas de los árboles. Está tan lleno y tan tupido que ni siquiera la luz puede penetrar ahí. Lo que estaría abajo estaría necesitado de esa vitamina del sol y a lo mejor estaría muriendo todo. Cuando uno de esos árboles cae, se hace espacio, espacio para que veas el cielo. Y ese árbol que cayó alimenta al bosque, se vuelve hogar para muchas especias, nutrientes, regresa a la tierra, cosas. Y este símbolo es lo que a veces pasa en la vida. Si estamos tristes, si estamos decepcionados porque uno de estos árboles, un amigo ha caído en nuestra vida y ya no está, voltea a ver el rayo de luz y el espacio que se abrió para que entre más personas, más árboles nuevos a tu vida. Y oportunidad también de reverdecer. Yo creo que debemos de cuidar la amistad, que para mí es un valor impresionante. La lealtad, la amistad y que hay que frecuentar a los amigos y hay que tener detalles. Vean en su grupito de amigos quién es el que siempre invita y todos van. ¿Por qué no lo invitan alguna vez? ¿Por qué no es esa persona la que siempre llega y la que siempre convoca y la que lleva cosas y tú no llevas nada más que tu linda presencia? La vida está hecha de reciprocidades, no de incondicionalidades. Gaby ya dice palabrotas, son largas pero son profundas, piénsenlo. Hay que dar para recibir y hay que saber recibir para que demos con más gusto. Y ese es un ciclo virtuoso de la vida muy hermoso. No esperes o no creas que alguien es incondicional porque también los buenos amigos se cansan de siempre estar ahí y de que les estés haciendo cosas. No mientan, la mentira y la amistad se excluyen mutuamente. Qué fuerte, qué fuerte tema. Ya quiero leerlos en este momento. Por favor, si no se han suscrito al canal, suscríbanse, denle click a la campanita para recibir las notificaciones. Para mí es muy importante que esta comunidad siga creciendo. Así que este tema que es tan candente, te pido que lo compartas. Tú sabes de alguien que lo necesita. Hazle llegar el link de este Tanato Tips. Y nosotros nos vemos el martes, un martes más de Tanato Tips. ¡Suscríbete al canal!